El fuego, desde tiempos inmemoriales, ha sido determinante en el desarrollo de la humanidad, tomando un rol fundamental en los procesos de alimentación, protección y evolución. Para que éste se desarrolle, se necesita de una triada con los siguientes elementos. Calor, que puede ser natural o generado por el hombre. Oxígeno, del aire y del viento. Y material combustible, que es generado por aquella vegetación que, debido a la falta de humedad, se torna inflamable. En nuestro país existen 17,66 millones de hectáreas de bosques, 23,3% de la superficie del territorio nacional, de las cuales aproximadamente 14,41 millones de hectáreas son bosques nativos, y 3,8 corresponden a plantaciones forestales. Según la CONAF, el 99,7% de los incendios forestales se producen por negligencia humana, ya sea de forma intencional o accidental. Y el 0,3% se origina debido a catástrofes naturales, por actividad volcánica, la caída de un rayo, entre otras. Los incendios forestales arrasan con gran cantidad de vegetación, ocasionando pérdidas muchas veces irreparables en los ecosistemas, originando procesos de degradación y fragmentación acelerada del bosque, y migración de fauna por ausencia de un hábitat acorde a sus necesidades. Al ocurrir un incendio forestal, se liberan gases a la atmósfera, tales como dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, entre otros, ocasionando un aumento del efecto invernadero, y teniendo incidencia en el cambio climático que sufre el planeta. Pero las consecuencias de los incendios forestales ya no son solo un problema del bosque, sino también de la población que interactúa o vive en los alrededores de estos. En un incendio forestal, no solo se quema el bosque, sino también praderas, pastizales, plantaciones, casas, animales, y muchas veces se pierden vidas humanas. Es responsabilidad de todas y todos evitar los incendios forestales. Prevenir es más fácil que combatir. ¡Súmate!